A la siguiente lucha de esta noche, lucha superestelar, tenemos a Eroxtrin y vamos a escuchar palabras del mismo José Mateos Y hemos llegado a la entrada del ingreso Del mismo sobredosis y el cañonero junior que están llegando a la arena tonaltecas Estos luchadores que lo están recibiendo muy bien Israel Bala esta noche Rey Plata nos está viendo, Fabiola Hernández de Solís en esta transmisión, lucha superestelar Que tendremos esta misma noche y mientras tanto vamos a ver lo que va a suceder Y oye, oye, ¿qué está pasando? No los han dejado ingresar Espera, espera, José Daniels, esto es impresionante como tan solo ni siquiera los dejan subir Arriba al cuadrilátero y la lucha si es como tan solo está iniciando Después de lo acontecido, estamos viendo también un auto totalmente desfigurado Después de la lucha que acabamos de ver Que lamentablemente Pequeño Star acaba de perder esa cabillera Aeroxtrin, últimamente este hombre está llegando muy pero muy rudo Hacia todas partes que va y va directamente ahora si hacia el mismo Sobredosis Estamos viendo como la gente de aquí de Jalisco están recibiendo a los de Naucalpan Sí, claro que sí, están recibiendo a los de la arena Naucalpan Aeroxtrin, tiene ahora si entre los pasillos de la arena Sobredosis Lo estrella ahí, hacia el mismo Esquinero Vemos ahora si la persecución Vamos a ver que todos los aficionados tienen que tener precaución Porque esto es luchas extremas Vemos como Aeroxtrin raquetea al mismo Sobredosis Lo cabe castigar el estómago Mientras tanto tenemos imágenes muy claras de todos los sucedidos Si usted quiere ver más sobre este evento de la arena Tonaltecas Usted puede ingresar a Youtube Porque tendremos videos que no se vieron en esta transmisión Esténse al pendiente, ya se la saben aquí en Lucha Libre C11 Estén al pendiente de todo lo que se sube de aquí De Guadalajara a sus alrededores Y ahora si me van Juz Daniels Como en esta lucha estelar Se están llevando las acciones arriba, abajo del cuadrilátero Están empezando bastante, bastante recios Como los están recibiendo a Cañonero Sobredosis Ahora si que sufriendo Está lamentando por haber llegado aquí a la arena Tonaltecas Como los están recibiendo Y portando la bandera De nueva generación de Lucha Libre El mismo Aeroxtrin portando esa camiseta Vemos como está tratando de estrangular Al mismo Sobredosis Lo está haciendo sufrir entre las cuerdas El Torta del Lucho dice Arriba Cañonero Sobredosis Mis mejores amigos Desde Morros Ponle un Oxxo ya Ya ponle un Oxxo Torta del Lucho No, 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 no No, 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 respetos por Torta del Lucho Un respeto Pero, pero ya dale unas tortas mejor Ahora si Mi bonjos Daniels Estamos viendo claramente como lo acaban de impactar Con ese golpe Aeroxtrin con esa manera tan sencilla Lo está sacando al cuadrilátero Sobredosis Está siendo apoyado por uno de los aficionados Y estamos viendo a Aeroxtrin Como está posando ante las cámaras de lucha libre Que es el once También Rey Plata Porque no Cañonero Está tendido en el cuadrilátero Ahí en la lona Con ese golpe Lo acaba de revivir Claramente lo está haciendo sufrir Cañonero Junior No ha respondido A los costigos De Rey Plata Aeroxtrin Los maldecidos Que traen portado Pues la camiseta Bien portada la camiseta Nueva generación de lucha libre El mismo Cañonero Junior Se encuentra solo Vamos a ver Si va a tratar De 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 intervenir en los movimientos Vemos como lo llevan con esas morallas Castigo Ase el mismo Cañonero Junior Los aficionados enloquecidos Que Cañonero Junior Responda a los castigos Vamos a ver La patada de compadres Ase el mismo Cañonero Lo sacan fuera del cuadrilátero Sobredosis No lo dejan Que buena mancuerna Entre los hermanos maldecidos Delgadillo Ahora si me ven Josanias Como estos dos hombres Que están Adoñándose de la arena Todaltecas Que están arriba del cuadrilátero Ni siquiera les están Les están dando una oportunidad De poder reaccionar De poder De poder hacer algo Los están dando Con todo Ahora si que estamos viendo Como Sobredosis Está sudando No solamente eso Derritiéndose Con ese líquido rojizo Oye Han llegado estos hombres A faltarle el respeto Pues a la arena Todaltecas Trayendo la imagen De la nueva generación De lucha libre Después de lo sucedido El sábado De la arena Guajara Quemaba la camiseta De la arena Todaltecas Y también ponían Al promotor En su lugar Esto fue un acontecimiento Totalmente Memorable Josanias Lo que se vivió Hace algunos días Una guerra entre empresas Esto Que claramente No se había visto Aquí En Jalisco Algo que no se había visto Claramente en Jalisco Como una empresa Llegaba A Ahora si A invadir Se ha llegado Se ha llegado para invadir Vemos como Aeroxtrin Le está llevando Sobredosis Le dice Ahí está Esto lo que me ibas a enfrentar Creo que hay Palabrejas Palabras Entre el mismo Tortalucho También A José Mateos Se golpeando Aeroxtrin Creo que hay Palabras entre El mismo Aeroxtrin Que tiene Portando la camiseta Hacia el mismo José Mateos Le escupe En la cara Al mismo Sobredosis No lo deja Responder A los hombres Más recios De la zona 23 Que han llegado A Guadalajara De la experiencia Ahí estamos viendo Ve como está posando Entre las cámaras Aeroxtrin Una vez más Se sube el cuadrilátero Porque no Estamos viendo Como Desde este ángulo Rey Plata Aeroxtrin Están sacando Desfavorecido Al mismo cañonero Pero ve como Acaba de tomar Un objeto Al parecer Lo van a utilizar Lo está posicionando Lo prepara Y ahora sí Que le está viendo La frente Pero ve como Está empapado Ese líquido rojizo Oye Está utilizando Pues esa madera Como si fueron Picayelos El mismo cañonero Junio está respondiendo Está poniendo En su lugar A Rey Plata Lo pone en su misión Cuidadito Lo lleva con ese TNT suplex TNT que le acaba De llevar Ahora sí Cañonero Está respondiendo Tremendo contraataque Lo lleva hasta el carro Ahora sí Que lo está preparando Esto es impresionante Oye cañonero Lloras Ha tomado La ventaja De ahí A incorporarse A los movimientos Creo que uno De los aficionados Acaban de dar Un jarrito De los de aquí De Tonatecas Pueden llegar A Tonatecas Y trae ese jarrito A quien Se lo van a estrellar Se están preparando Van directamente Hacia Rey Plata Le acaba de dar En todo Todo el rostro Ve Se está preparando Toma la silla Y va con su venganza El karma existe El karma existe Vemos Que está sucediendo Arriba del cuadrilátero El mismo sobre dos Y sigue golpeando Cañonero Junio Hacia Rey Plata La estrangulación Ante todo Sigue estrangulando Cañonero Junio Al mismo Rey Plata Vamos a ver Que está sucediendo Arriba del cuadrilátero Otro picayelo Del mismo Sobre dosis El hombre de la experiencia Sobre dosis En las luchas de calidad De este tipo Él ya lo había comentado En redes sociales Vengo por Sobek Vengo por Delirio Vengo por Extreme Fly Vengo por Oye Que le acaba de Aventar un charolazo A la cabeza Lo acaba de impactar Con ese charolazo Joss Daniels Ahora si AeroStream Está derramando Ese líquido rojizo Ve como se está preparando El sobre dosis Le está repitiendo La dosis ¿Por qué no? Eso rimó bastante bien Ve como lo está llevando Una vez más Con ese golpe Lo está destanteando Ni siquiera AeroStream Sabe dónde se encuentra Creo que no sabe Dónde se encuentra Está conmocionado Cris solamente No está viendo Le está pegando Duramente Como que Pues como que Si le debía de dinero Alejandro Santillán Asesino del rim Cris solamente No está viendo José Matíos Está dando palabras Hacia el mismo AeroStream Creo que esto Está llegando A más Israel Bala Vamos a ver Cómo va a terminar Este final Si un final feliz O un final feo Claramente va a ser Un final Muy pero muy feo José Daniels Porque ahora sé Que estamos viendo Feo pero para estos Luchadores Para Rey Plata Y para el mismo AeroStream Si 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 Sobre dosis Mientras tanto Sigue castigando Las piernas Del mismo AeroStream Lo vuelve a castigar Duramente El mismo AeroStream Se ha quedado Sin movilidad Entre sus mismos pies Vemos como Ambos están cansados Se van los raquetados Toma y daca Toma y daca Sobre dosis Venegas Sigue castigando AeroStream Delgadillo Castiga tras castigo Raquetazo Raquetazo Ambos Quien aguantará más Hacia el Toma y daca Cabezazo Que derrumba A sobredosis Esos cabezazos Que se acaban de llevar Josanias Y ahora si Arriba el cuadrilátero Estamos viendo como Cañonero Va directamente Hacia Rey Plata Cañonero Hacia Rey Plata Creo que han tenido Rosas en el pasado Cañonero Y AeroStream En la arena Roberto Paz Y vamos a ver Que está buscando El mismo Cañonero Lo ha encontrado Que es eso Gasolina Ha traído Hasta las instalaciones Cabezazo de la tonalteca Gasolina No No Esto no me lo puedo creer Josanias Solamente se lo acaba de impactar Justo Justo a tiempo Y Cañonero También En compañía De Sobredosis Están arribando Están Disfrutando De esta lucha Como están castigando Sus oponentes Si 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 A sus oponentes Vamos a ver Que va a pasar Que va a suceder Sobredosis Está pidiendo algo Están acercando El carro El carro De año 2011 Este auto De arena Todaltecas Lo están acercando Al cuadrilátero Porque no Ya estoy oliendo Que es lo que va a suceder A continuación Pero disfrutemos Del presente Ahí lo está llevando Con este tremendo Raquetazo AeroStream Le está demostrando Que él tiene más fuerza Le está demostrando Que él Es bueno Para los raquetazos El sobredosis Se levanta Está bastante cansado El muchacho Como que están Inconscientes Solamente Quieren continuar Quieren ganar Estos muchachos No conocen los límites Solamente Quieren ganar Tenemos como Sobredosis Toma el balance Patada En el estómago Del medio AeroStream Oye Oye Creo que están Dando a destaca Oye Que trampa Están haciendo Se acaban De salvar Las cabelleras Cañonero Y Rey Plata Salvaron sus cabelleras Esto no puede ser José Daniel Esto no puede ser Como tan solo Cañonero Como siempre Se acaba De salvar Su cabellera Y se está retirando Cómodamente Del cuadrilátero Pero decir que esto Se va a definir Quien va a ganar Quien va a perder Si creo que si Vamos a ver Quien va a terminar El mismo cañonero Y también Creo que Algo está Diciéndole Palabras Hacia el mismo Sobredosis Vamos a ver Como va a terminar Patadita la cabeza Hacia el mismo Al mismo Sobredosis Esa patada Que la acaba De impactar Ahora si Mi buen José Daniel Se está preparando Se va a venir Lo bueno Lo acaba de llevar Con ese golpe Claramente Aerostream Está tomando la ventaja En esta lucha Se está limpiando Un poco La playera De ahí De la empresa NGLL Este hombre Que pertenece A NGLL No sé como No anteriormente José Mateos No le ha dicho Absolutamente nada O le ha reclamado Pero bueno En fin Eso no importa Lo que está importando En este momento Es como Esta lucha Se va a llevar A cabo Que es lo que sucederá Después Quien va a ganar Quien va a perder Quédense con nosotros Quédense aquí En lucha libre Es el 11 Como le está llevando Con ese estilo De casita Número 1 Número 2 Y ve como Acaba de reaccionar Justamente En el preciso momento José Daniels Ahora si Mi buen José Daniels Esto se está poniendo Bastante bueno Como estos dos hombres Ya se encuentran cansados Ya están en un punto Muy vulnerable Uno del otro Pero esto Se tiene que acabar Pero está reaccionando Con ese estilo De casita Número 1 Número 2 Pero nada Número 2 Que resistencia Que han puesto Estos hombres Hacia esta lucha Noé Hernández Una buena lucha Sobre dosis Venegas Iván Fuente Allí a la cañonera Van Adrián Aeroxtil Ruiz Aeroxtil Rey Plata Excelente lucha Está comentando Noé Hernández Vamos a ver Como lo lleva ahí Así me van Paso Salona Sobre dosis Está tratando de castigar Al mismo Aeroxtil Mira nomás Lo que está haciendo El mismo Sobre dosis Está tratando de terminar Esta lucha Quiere culminarlo Tanto dolor Que está sintiendo Pero tiene que Terminarlo ya 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 Ahora si Le está metiendo presión Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Cabellera Se pierde Se gana Se pierde Pero ve Como tan solo No se rindió Oye vemos Como Rey Plata Está tratando De preparar algo Allí en ese automóvil Regresamos A las imágenes Al cuadrilátero Vemos como Aeroxtil Lo está llevando Ahora si Tremenda desnucadora Lo lleva A esa desnucadora Preparándolo Inicia el conteo Número uno Número dos Tan solo Número dos Porque está tomando Las cuerdas Justamente Está tomando Las cuerdas Ahora si Que no puedo hacer Nada más Abajo El cuadrilátero Están preparando La cámara De la muerte El auto De la muerte Se podría decir Y lo está llevando Con ese sillazo Ahora si Que el mismo Aeroxtil Al parecer No se la va a perdonar Al buen sobredosis No se la va a perdonar Vemos como Pues estos hombres Ya han tenido Arriña en el pasado El mismo Aeroxtil Y vamos a ver Como los palos chinos Están encajando Esa la cabeza Sobredosis Ese penacho Que tiene en la cabeza Ese olmeca Que trae El mismo sobredosis Ese penacho Me recuerda Al mismo Moctezuma Joss Daniels Y ahora si Se está quitando Esos Esos palillos De la misma frente Continúa el castigo Lo está tomando Para llevarlo Al esquinero Tomando la altura Lo va a culminar Está preparando Viene lo bueno Tan solo Lo está sometiendo Lo está destanteando Lo está dejando Sin saber En que momento Va a caer En que momento Va a suceder ¿Qué pasa? Está tomando la ventaja José Mateos Acaba de meter ¿Qué es lo que acaba De suceder? ¿Cómo? Se acaba De impactar Y ahora si El mismo José Mateos Se acaba De intrometer En esta lucha Esto no puede ser Ahora si Que José Mateos Tiene sus motivos Estamos viendo Como sobredosis Se está preparando Ahora si Lo va a llevar Con ese Alas de ángel Que peligro Que cabe ser Ahora si El conteo 1, 2, 3 Si me han contado Así termina Esta lucha Y sobredosis Gana la cabellera Del mido Aerostream Ahora si Me van José Mateos Esto que estamos Viendo Es Algo Totalmente Impresionante Aquí En lucha libre Es el 11 Que se está Reviviendo Arena Todaltecas Esta lucha De empresas ¿Qué es lo que Sucederá a continuación? Ahora si Que Vamos a escuchar Un poco más Que traigan A todos los De Sola 23 Ahora si Que ¿Qué es lo que Está sucediendo José Mateos Sobres Sobres Dime que Que estoy Grabando Una respuesta ¡Ajuego! 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 Para que le llegue al gordito, papá. Esto era Negeve. Ahora es Torralá. ¡Torralá, señores! ¡Ahí está Negeve! ¡Ahí está Negeve! ¡Aquí están sus muchachitos! ¡Nosotros se los cuidamos, cabrón! ¡Aquí está! ¡Por uno! Pásenle, pásenle la foto para ellos. ¡Todos juntos, en la foto! ¡Todos juntos! ¡Ven, una foto, todos juntos! ¡Dónde está la máquina! ¡Agárrenlo para que pague! ¡Agárrenlo como perro! ¡Como perro! ¡Sí! ¡Her Θél abrió! ¡Llévense las patas! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Lo vean! ¡Le Todos, todos, a ver un tóxico, porque dicen que a la porra de aquí no viene bien. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lucho! 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 ¡Acá está Lucho! ¡Lucho! 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 Voltea, voltea, voltea. Voltea, voltea. Voltea, José. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias a respetar al público como el cabello. Los espero, haciéndonos el día de esta noche. Iren para ti, no te lo reten, porque como estos pinches cubas y aquellas pinches guacamayas, miren, subimos a su culosa, esa cagada. Esta noche, nada más una cosa, chingaron a su madre, perfecto. Miren, mañana cada día juegas a las mañas, ustedes ven, mañana las calles aquí. No hay pedos, esta noche me la pelaron. Venga, músico. Antes que nada, buenas noches a los donantes de casa. Ayer sí, los prometidos de hoy, te quedaste pelón. Y ahora, NFL, todos van a caer. Ayer nos agandallaron, pero ahora nos desquitamos con una cabellera, porque en la arena tonalteca no estamos solos. Que rápido, se cobró venganza, perro. Que dije, pendejo, que ayer no hicieran nada, porque hoy te tocaba aquí. Pero ahí andas de pinche Judas, pendejo, y ahora pelón, wey. Como todo, como todo profesional que soy. ahí está llévenlo entiéndelo NGN somos los que estamos rifando ahorita cabrón la mejor empresa que hay en Guadalajara donará la que pague y se aposta cabrón y tú pendejo y tú pendejo tú pendejo de salvarse y salvarse de quedar pelón cabrón por tercera vez por tercera vez me estoy salvando y no te das cuenta que no vales verga no vales verga no se queda así no se queda así no se queda así cabrón y lo vas a pagar muy caro wey no vas a pasar un charo porque les pierda a venir aquí ya viste el foto de Rayman ya viste el foto no le hace que sea pollo un bicicletero cabrón donde sea dile que donde quiera si quieres empezamos una ya y regresamos aquí así papá para llevarme a toda esta porra ya cabrón y yo pago wey que eres bien culo filmale no es pego wey no es pego wey eres bien culo filmale pelón wey ya wey ya wey ya wey 30 años ay wey que te sale barato cuando tienes una animada de ella a ver vale que te vaya bien wey gracias por venir adiós pelón wey chiquete más allá muchas gracias fuertes declaraciones acabamos de ver este evento de lucha libre y vamos inmediatamente con nuestro compañero Joss Daniel que ya tiene una entrevista preparada con el mismo promotor de la arena tonalteca con el mismo José Mateo que tiene grandes declaraciones de Red Bala después de lo sucedido contra la empresa nueva generación de lucha libre nosotros somos imparciales a estos eventos y que más apoyan a la mejor empresa de lucha libre entre esas empresas AT y arena tonaltecas y vamos inmediatamente con nuestro compañero el mismo Joss Daniel que ya se encuentra en las entrevistas y Red Bala esta noche nos encontramos con José Mateo después de lo sucedido pues en la arena tonalteca que más parece que hoy pegaron pues la noche de venganza después de lo sucedido allá en la arena Guadalajara tú lo estás diciendo la noche de venganza ¿por qué la noche de venganza? porque tú como tú sabes como medio como prensa ayer como nos humillaron en la arena GDL la promotora NGLL este todo empezó así la rilla empezó así nosotros fuimos como espectadores a ver la lucha libre ya que nos cancelaron a los de zona 23 en la arena La Esperanza fuimos espectadores pagamos nuestro boleto nos sentamos Apolo Estrada y Cañonero participaron en el evento de ayer donde fueron humillados en vestidor por Rudy Santana que es el encargado de NGLL por Rudy Santana por El Gallo por Rayman entonces lo que hicimos nosotros fue ir a caramarlos al vestidor este empezó la lucha estelar y fue cuando nosotros nos les fuimos al ataque a ellos por lo que había sucedido y por la humillación que le quisieron dar a Cañonero y a Apolo Estrada ya que eran los únicos dos que estaban en el vestidor entonces por eso nosotros salimos del vestidor e invadimos a la promotora que de por si yo le traía muchas ganas a esa promotora porque cuando veía sus carteleras yo dije que era la promotora homosexual de Guadalajara ¿por qué homosexual? porque nada más entras a esa promotora y de tener una rivalidad como la que venía creando la arena GDL con Rayman y el Gallo esa promotora los hace pareja cabrón no mames los termina siendo pareja imagínate nada más vienen rivales fuertes o pesados de fuera y reúne al Gallo y a Rayman para atacar a los que vienen de fuera yo creo que eso no es lógico para la lucha libre a mí se me figura que eso es lucrarla denigrarla pisotearla la lucha libre dicen ellos que como profesionales trabajan del modo que sea yo creo que como profesionales no deben de aceptar esos retos ¿por qué no deben de aceptar esos retos? porque supuestamente tienen ellos una rivalidad ahí entonces aunque la culminen con las máscaras con los campeonatos con las cabelleras creo que ya por ahí ya se habían jugado las cabelleras pero ahora hasta compadres son al rato y nomás falta y digan que duermen juntos como que no se me hace lógico lo que viene siendo esa promotora homosexual que es NGLL los problemas son directos con NGL los que tengo aquí por eso hoy aquí los de zona 23 venimos a humillar a Aeroxtreme que todavía tuvo la desfachatez de venir colmayas de la promotora y la playera de la promotora como implantar bandera donde no la debe de implantar ¿a dónde? aquí a la arena tonaltecas y principalmente a Tonalá entonces yo nada más lo único que le digo a la promotora NGLL que ellos donde quieran donde quieran sean la Roberto Paz la Jalisco la GDL que nos manden el reto que nos manden la cartelera que nos manden los luchadores nosotros estamos dispuestos a aceptar y a romper la madre ahí dicen que nosotros ni luchadores tenemos pues aquí hay de casa que se han implantado y se han puesto la playera pero realmente se han puesto la playera y no porque se las dé el promotor porque ellos se la han puesto hasta Gladysnay hasta Vagabundo hasta Darko hasta Willy Banderas están todos estos elementos que vienen de Zona 23 que dicen que aquí es su casa entonces no me preocupa qué es lo que quieren realmente que no les importa qué luchadores voy a meter no voy a meter a los de ellos no voy a meter otra vez al gallo contra Rayman cuando ya los vi que andan de la mano o al Delirio y al Xfinfly que ayer lucharon contra los puercos y para madrearme ya andaban de la mano rompiéndome según ellos la playera y prendiéndole y todo veme estoy como si nada no pasó nada desafortunadamente tuvieron la oportunidad de pisotearme acabarme mandarme al hospital y todo y veme aquí estoy como si nada para sacar mi evento adelante y darme el gusto de humillar a Aeroxtreme y a Ray Plata aquí en la arena tonaltecas ellos diciendo que venían de por NGL que venían a implantar bandera aquí pues ve lo que se llevaron la putiza de su vida y de la parte se regresan a su casa sin cabelleras oye qué más había comentado a mí maeroxtreme que esto no se va a quedar así que pudiera hacer que ellos la NGL vuelvan a llegar aquí a invadir ahora pues yo creo que no voy a llegar nunca a invadir aquí tonalá la verdad siempre han tenido miedo de venir aquí a tonalá dicen que empresas chicas siempre le buscan pretextos que arena jodida que arena madreada que lo que tú quieras pero pues si es arena jodida y arena madreada yo creo que somos los primeros a jugar en Guadalajara en el meter un auto y destruirlo aquí en la arena tonaltecas o sea ni siquiera en la Roberto Paz que hace luchas extremas ni siquiera DTU ni siquiera nadie había hecho el desmadre y el cagadero que hoy yo hice aquí en la arena tonaltecas y lo puedo hacer donde ellos quieran ajá pero creo que ya existe una comisión y esa comisión se le tiene que respetar y no pueden hacer esto y nosotros aquí podemos hacer el cagadero que queramos porque aquí yo soy la ley aquí yo mando puede ser que próximamente la arena tonaltecas puede llegar pues invadir otro evento de NGL como lo sucedió donde se presente NGL no nos importa donde se presente NGL nosotros los vamos a ir a atacar a humillar a pisotear así es de que estén pendientes NGL y que no los sorprendan aparte no nos pueden cerrar las puertas porque nosotros llegamos pagando boletos no llegamos con cortesías como cuando nos han venido tus luchadores a quererse meter aquí al arena tonaltecas con cortesías para ver mis eventos porque ni siquiera los tomo en cuenta para mis carteleras cosas pendientes con el mismo Rayman también una rivalidad en el pasado pues fíjate que con Rayman siempre ha estado la rivalidad él quiso venir implantar bandera aquí poner su ley lo que tú quieras hacer aquí igual la quiso poner en la Santa María y ve como les fue los rechazaron los humillaron los patearon al no abrirle las puertas en la tonalteca fue y se acercó a NGL creo que hasta parientes son o por ahí no sé qué pedo pues ya hasta pareja del gallo es no dudo y ande con el dueño de NGL él también y sea un pareja ahí y la rivalidad con Rayman va a seguir va a seguir hasta donde tenga que culminar hasta donde tenga que acabar dice él que quiere mi cabellera que quiere mi campeonato está bien yo estoy retirado hay una anécdota del pasado con él cuando yo entrenaba lucha libre él me lastimó el codo y siempre como lo garrotón que es aquí siempre ha sido con los jóvenes que inspiran en la lucha libre yo los quiero destruir y todo por eso él está todo lastimado porque él de joven era una superestrella de la lucha libre y desafortunadamente por sus indisciplinas velo como terminó todo lastimado por su rebeldía pero si Rayman sigue así de rebelde el único que lo va a domar es el promotor de la arena tonaltecas lo va a domar si su padre y ninguna empresa de aquí de Guadalajara lo ha podido domar la arena tonaltecas y el promotor lo van a domar aquí se va a imponer mi ley agradecemos sus palabras José Mateos promotor de la arena tonaltecas no les agradezco a ustedes y estén pendientes para lo que sigue porque esto apenas comienza NGL gallo donde quiera que ustedes cuídate acuérdate que tú y Rayman y principalmente tú gallo el gallo nada más es para fumarse pero ya nos encontramos con él así que lo que sucede al parecer está comentando José Mateos que eso es el precio que ustedes pagaron el día de ayer en no dejación de lucha libre ya lo visteis ayer le viste la putiza que le dimos como sacamos a sus putos chilancos a la calle pero eso no se vale está metiendo en mi lucha el perro por su culpa estoy perdiendo NGLL me están respaldando cabrón y eso no se queda así oye ingresaron a la porra tóxica ingresaron a muchas personas sobre el ring a tratar de pues de atribillaros ustedes y esperemos que pues esto se sea una revancha ¿no? oye güey pinche rancho bicicletero pinche inmobretones putos indios güey ¿tú crees que NGLL va a venir a este pinche rancho? no cabrón que vayas el puto que vaya y firme para hacer una lucha de empresas que tienen muchos huevos ¿por qué no? dándose la madre el hijo ¿por qué esto no se va a quedar así? no se va a quedar oye gracias todos tus palabras gracias muchísimas gracias y el entonces es NGLL let's go bueno gente hemos llegado hasta el final de esta transmisión muchísimas gracias por estar aquí así que ya lo acaban de ver lo acaban se acaban de enterar que próximamente se están declarando la guerra guerra de empresas NGLL se están declarando la guerra ¿qué es lo que sucederá próximamente en estos próximos días estas próximas semanas no lo sé no lo sabremos así que estén muy al pendiente de las redes sociales aquí en Lucha Libre es el 11 porque ahora sí que esto se está poniendo muy muy importante y realmente se está poniendo muy tensa la situación pero bueno hemos llegado hasta el final de la transmisión cuídense mucho nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!